¿Con quién te gustaría romper la dieta? ¿Con Cecilia Cascante? ¿O con...? ¡Ah! Díganla, díganla, a ver, a ver, a ver. Buenas huecas, tendremos esta tarde, esta noche, este día, desde cualquier parte del mundo en que nos vean. Hoy mi hueco estará excelente. Porque si mi hueco está bien, tu hueco está bien, todos los huecos estarán bien, señoras y señores. Hoy tendremos de invitados a la pareja del año, a la pareja de los tres platos... No, no. ¡Ah, no, perdón, perdón, perdón! A la pareja de tres familias. Si quieres saber de qué pareja estoy hablando, con una rica tacita de café buen día, te presento el menú del día. ¡Prepárate, porque iremos a Bachala, a romper la dieta! Y a Tenti, porque hoy comeremos chontacuros. Y a domicilio, pediremos esta jugosita menestra con costilla y carne asada, junto a una pareja excelente. ¡Ah, chachay, aguacerito! Ahora sí, a Tenti Ecuador, que viene una de las mujeres más deseadas del país. ¡Pícate! Con ustedes, Cecilia Cascante. ¡Qué bestia, mi querida Ceci, bienvenida a mi huequito! ¡Muchas gracias! Gracias por la invitación. ¡Qué bien que le trata la vida a Cecilia Cascante! ¡Eso me han dicho! Por supuesto, siempre, siempre positiva y ahí dándole todo con fuerza. ¿Dándole a quién disculpe? ¿Hay alguien que le está abogando? A la vida. A la vida, siempre, ¿no? ¡Claro, claro! ¿Está bien que le haya presentado como una de las mujeres más deseadas? Quizás su señor esposo es celoso. No, él creo que es lo normal. ¡Cecilio! Discúlpeme, Ceci, pero este programa es 100% gastronómico. ¡Obvio! Siempre yo le recalco a nosotros invitarnos, perdón si soy muy incisivo, pero es que es gastronómico el programa, Cecilia. Y se va por la tangente. ¡Ya nos exhibiste! Señoras y señores, con ustedes, el multifacético, multipersonaje, una de las personas más queridas del país, Martín Calle. ¡Qué bestia! Gracias, maestro. ¡Qué lindo, por Dios santo! Con su permiso, con su permiso, gracias. Vaya, por allá está ahí lo suyo. Así es, ya sabe que está. Feliz y contento de estar aquí. Oye, de verdad estoy contento, me gusta. Imagínate, hace tiempo quería estar en tu huequito. ¡Por Dios santo! Sospechoso, ¿no les parece? El último plato que se hayan servido, que estuvieron ricos, ¿cuándo fue? Antes de ayer, tres. Nos comimos. ¿Perdón? ¿Tres? ¿Tres? Sí, ¿qué pasa? ¿Estás preguntando de platos? ¿De platos tres? Sí, por eso sí, porque fue en la mañana, en la tarde y en la noche, que fue los huevitos que te di y tú... ¿Qué pasa? El guandamero. ¿Pero yo cocino también? Por favor, no se va a... ¿En la tarde después tú me diste la panadita? ¿La panadita? Esta gente está mal, te lo juro. En la noche eso se da fue ya. Ya pingacho porque nos llevimos duro. ¿Tocó? ¿Qué era con todo? Pero chorizo, huevito. Chorizo es lo que más hay, negra. Esta pregunta yo la tengo que hacer para Cecilia. En estos huevillos, por ahí revueltillos que se comen. Porque es un programa gastronómico. Claro. ¿Alguna vez comiendo, Cecilia le ha dicho a Martín, ¿qué te pasó? No. ¡No! ¡Puta más! ¡Excelente! 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 ¡El duro! Este programa de lujo con una pareja linda. Ya quisieran ustedes ser como ellos, pero no. Bienvenidos a mi huequito. Gracias. Pasen al fondo. Ahí es. Es parte. Eso. Vamos. Y ahí es el huequito al fondo. Es mejor todavía. Hoy, tres platos para los de tres familias en las huecas. ¡Ay, ay, ay! Estoy muy feliz. Mi hueco está feliz de tener esta linda pareja. Esto hace mucho tiempo que mi hueco no está tan feliz. ¿En serio? Sí. Y creo que se da cuenta porque todo el público ahorita en este momento está aquí aplaude por esta linda pareja. ¿Quién le trajo a quién el día de hoy? Cecilia, ¿usted le trajo a Martín a mi hueco o Martín le trajo a Cecilia a mi hueco? ¿Cómo fue la invitación el día de hoy? Yo lo traje al hueco. Ah, perfecto. ¿Es el único hueco que le ha llevado a Martincito? No. ¡Demonios, God! Si es una negrita, si Cecilia Cascante sería un plato típico, ¿qué plato sería? Uy, Dios mío, qué rico. Ella, ¿qué sería o sería? Eso, saborelo, Martincito, saborelo. Sería un arrocito con menestra y carnecita. ¡Chuta, ñaño! ¿Te imaginas eso? Bien despachado. ¡Rico! Claro, pero usted sabe cómo me gusta a mí. Usted sabe cómo me gusta a mí, despachadita. Claro. Ah, y doble racismo. Hay que prender el aire aquí. Este, hablando de menestritas, por si acaso no les apetece pedir una menestrita a domicilio porque ya me abrieron el apetito. Así es. Yo sí quiero, señora. Y con unas costillas. Sería buena. Y carnecita también sale. Carne también. Vamos, ya me piqué. Ponte pilas. A ver. Señoras y señores, en la aplicación me sale la menestra del gordo. Arroz con menestra, carne, chuleta, lomo, pechuga, con todo. Hasta con chus, ¿o ñaño? Todo. Con chancho. Con chancho también. La chuleta, sí, pues. ¿Quieres mamerto o qué es que te pasa? Vamos a pedir porción doble. Dele. Porque me dijeron que son buen diente, ¿no? Claro que sí. Sin miedo, sin miedo. Perfecto. Sí, señor. Están con hambre mis invitados. Déjenme revisar un ratito. Tienen cara de que hace rato no comen. Bien pedido, señoras y señores. ¿Adivinen cuánto tiempo llega? Ya. No sé. ¿En cuándo? Ya ahorita. Ya, ahora. Ya, ya. ¿En cuánto? 15, 20, ¿no? Ya mismo, ya mismo. Le dañamos el chiste, creo. Todo bien, mi querida community, tomen unas buenas fotitos. Sí, ella se cepilló para salir ahorita. Para los protagonistas de tres familias, les ofrecemos en el menú del día los tres platos. ¿Por qué desean empezar, mis queridos invitados? ¿Por la entradita, por el plato fuerte o por el postre? Entrada, entrada. ¿Siempre en orden usted? Me gusta el orden. ¿Me gusta el orden? Sí. Lo aprueba, Martín. Bien. Él está bien. Vamos a ver el postrecito. Ajá. De entradita, les vamos a ofrecer un cuarto de palomiño con papas al hombro. No, al horno. ¿Al horno iba a decir? Sí, perdón, me frené. Con las luzas. ¡Negra! Cuarto de palomiño con papas al hombro. Al hombro. Perdón. Al horno. Sí, sí, sí. Es para Cecilia la pregunta. Ya. Sabemos que ustedes se conocían hace algún tiempo, ¿no? Claro. Hace algún tiempo atrás, varios años. Y obviamente en los últimos años fue cuando quizá hubo match. Exacto. Yes. ¿Qué plato fue el que te ofreció Martín para que le pares bola a ese restaurante? O sea, claro, porque es como que uno pasa por la nueve de octubre y pasó siempre. Hasta que llegó un momento que, chuta, ñaño, esto es... Aquí me quedo. ¿Cuál fue ese platito? Como que servido. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Varios platos me llamaron la atención. Ah, ok. Pero puta maestro. O sea, bien armado fue la guerra, el pana. Claro. Pero la picaña. Vamos a ir a conocer una huequita en algún rincón del país. Quiero que vayamos a conocerlo juntos y para que ustedes lo conozcan de cualquier parte del mundo. Que cuando visiten Ecuador, le hagan el gastito. Chécalo. Dale like, dale like. Coméntame, sígueme, suscríbete, activa la campanita para que estés muy pilas en los próximos capítulos de Locos para Ayudar Las Huecas. ¡Qué hombre tan estúpido! ¡A vender! Hola, Jonathan. Bienvenido. Muchas gracias por su hospitalidad. El día de hoy, mi reina, quiero romper la dieta. No quiero saber nada de Cosas Fit, nada. Hoy quiero engordarme. Muy bien. Aquí lo vamos a engordar para que Dayanara no lo reconozca. ¡Macho! Ahí me gustó. Este es el lugar, muchachos. Bajen las cosas que vamos a jamar. Vamos a romper la dieta. ¡Ahora! 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 ¡Qué rico! ¡Perfecto! Martincito, mi querida Cecilia, tenemos que seguir con el menú del día porque tenemos harto. ¿Por qué desea continuar Martín? Vamos en orden, vamos en orden. Ya está la entrada acá. Plato fuerte, vamos. Siempre fuerte. Siempre. ¡Tenparado! De platito fuerte tenemos un arroz con carne apanada y puro te... No. Y puré de teatro. Cecilia, al momento de comer Martín, ¿es excelente o puro teatro? ¡Es excelente! ¡Epa! ¡Perfecto! Este muchacho me llena de orgullo. Querido Martincito y Cecilia, ¿ustedes están locos por ayudar? Siempre lo hacemos. Sí. ¿Sí? En sus manos ahora estará quizá la oportunidad de obsequiar, de regalar a una familia ecuatoriana una caja de atún de gusto, 24 atuncitos para que se lo lleven a la casa. Lindo. Está bien, bonito. Pero tienen que cumplir un reto. Claro, por ayudar, sí, por supuesto. Adelante. Adelante, vamos ya. ¡Perfecto! Nuestros invitados lo aceptaron, así que bienvenidos al Challenge de Gusto. ¡Ay! Estoy fascinado de esta rica lasaña con atuncito de gusto, siempre mostrando recetas que las puedes hacer con este rico atuncito. Tú te puedes llevar un cartoncito lleno de atuncito de gusto si ellos lograrán o lograrían o lo logran. O ya me hice bolas. Si ellos, tú, reinita. Voy a repetir. ¡Oye, es bruto! Tú, reinita, te puedes llevar una cajita de atuncito de gusto si la pareja de tres familias logran jamarse esta rica lasaña de atún de gusto en un minuto. Él come rapidísimo, así que deleique si lo podemos lograr. La decepción, amigo. ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡De gusto! Atún de gusto, atún de gusto, siempre es un gusto comer. ¡22 segundos! Yo ya no puedo ayudar porque están en pareja. Cuando viene uno solito yo le ayudo a meter el diente. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya se terminaron! ¡Tiempo! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡A la lasaña, aplausos! ¡Tú te has ganado una caja de atún de gusto! ¿Quieres saber quién? ¡Chécalo! Nuevo atún de gusto, a 1 con 50. ¡Qué lindo, lo lograron! ¡Qué buenos invitados que tenemos esta tarde, esta noche, este día desde cualquier parte del mundo que nos vean! Si quieres ver más contenido exclusivo tienes que suscribirte a nuestras plataformas digitales. Hablando gastronómicamente, hablando de pareja y todo. Por ejemplo, ¿con qué tipo de música les gusta comer? Música suave, lenta. Es más bonito, uno come más bonito. O sea, música ambiental. Exacto. O sea, el ruido lo pone usted. Le gusta. A medida que vas cuchareteando, puede que vaya cambiando la música. Los tracks. Claro, los tracks. Y ahí te vas de track, track, track. Me da una pena tener que decir que nos vamos al primer corte comercial, pero antes de eso, una última preguntita para nuestros invitados. Martín Calle y Cecilia Cascante son uno de los personajes, artistas, pues, de larga trayectoria en este país. No le estamos queriendo decir viejos, sino que han estado en varias producciones. Dejo instintos. En varias producciones y de las duras, no como tú, ¿ya? ¡Calla, ve amarillista! ¿En cuál de esas producciones en las que ustedes han participado han comido más rico? La respuesta me la dan solo en plataformas digitales. Yo me llamo María Pichama, soy de la cultura Schwarz. Ok, la respuesta, este, recapitulicemos, ¿no? A ver. Varias producciones, ¿no? Martín, o sea, desde los HP, o sea... ¡Maja, traje en gloria! ¡Manzana! ¡Manzana 12! ¡Manzana 12! ¡Chipazo! ¡Uhh! ¡Chipazo! ¡Hecho! Claro, ahí fue donde empecé, pero bien, por ahí toda esa trayectoria sigue. Es una trayectoria larga, por ejemplo, luego pasaste Beniciado Cardoso también, tres familias. O sea, todo la panadería. ¿En qué producción has comido más rico? Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo diría, por ejemplo, en Las Huecas. ¡Sí! Me paso comiendo aquí, he comido riquísimo. A ver, ¿la pregunta qué va aquí? ¿Para los dos? Conteste usted si gusta, mi amor. Yo ya contestaba mucho. Quiero escuchar. ¡Eh! ¡Tengo miedo! A ver, yo... En todas las producciones que he hecho, he comido mis picaditas ahí, sí, pero donde he comido buffet rico y rico y rico siento que es, obviamente, en tres familias. ¿Por qué lejos? ¿Usted también, en la producción que ha comido más rico, es tres familias o recuerda que en alguna otra producción dijo, chuta, qué rica comida? No, tres familias también. ¿También tres familias? Totalmente. ¡Qué linda producción! ¿Por qué no estuve ahí entonces? ¡Qué pasa, producción! ¿Bien servidito también? Sí, claro. Bien despachado. Servido como se debe. ¡Basta! ¡Basta! ¿Cecilia Cascante es exigente en el momento de comer? No necesito. Bueno, no contestaré yo, porque yo hubiera contestado hace rato, de hecho. ¡Uy! Ahí, a lo que sirve la comida, la dan completa, entonces no me quedo insatisfecha. O sea, siempre se queda llenita. Llenita. Me acabaron de confirmar que ya llegó la menestra del gordo. ¡Bueno! Así que le vamos a meter diente a esas menestras con todo. A lo bestia, ya llegó su pedido, por favor, vamos a pasar allá. Allá está la menestrita. Gracias por conectarte, este fue el contenido exclusivo y vamos también al capítulo de TV. ¡Allá vamos! ¡Llegó la hora más rica de comer y compartir a lo grande con una rica bicola junto a mis panas! Martincito, Cecilia, ¡ya llegó la menestra del gordo! ¡Bien! La menestrita del gordo, ellos están en la octava etapa de la alborada aquí en Guayaquil. Atienden todos los días, están en Facebook, en Instagram. Y lo más importante, sus números de teléfono aquí te los dejo para que pidas a domicilio. ¿Cuál es parte de Guayaquil? Pídelos a domicilio la menestra del gordo. La menestra está riquísima. Y ya lo dijo el duro de la menestra del gordo, que no es lo mismo la menestra del gordo que el gordo menestra. Permítame. No puedo, la verdad, con eso, o sea... No, es que sí, qué rico. Nada de riquísimo, está excelente. Me siento incómodo que ustedes coman y yo solo viéndolo. Por esa vez, por esa vez. Uy, ¿esto le tiene? ¿Qué le pasó, señora? A ver, a ver, a ver. A ver... No, mía, me voy a volar. Eso. ¡Qué rico! Con todo el respeto, pero nos vamos a jamar todito. Mientras mandamos al buche todo, vamos a meter, como también me metí al buche, esta huequita que estábamos visitando. Póngale. Cero dietas. No tienen idea lo linda que es mi querida Mercedes, siempre activa en las redes sociales de las huecas. ¿Cuántos años tiene engordando a la ciudad de Machala? Cuatro años. ¿Qué se siente? Rico y sobre todo grasoso, porque es cero dieta. Hoy se va, hoy se gasta. ¿A mi querida Mercedes le gusta que le engracen? ¿Es un guiso que estamos suave todavía? Estoy un poco nervioso. O sea, me refiero a que le gusta que le engracen a Lalita para que haga la hamburguesa, ¿sí, no? Todo eso lo hago yo. ¡Pues engráseme, señora! ¿Qué es esto? ¿Cómo le llaman a esta hamburguesa? ¿La monstruosidad? ¿Qué es esto? Una hamburguesa cero dieta. ¿Puedo proceder? Claro, por favor. Vamos haciendo de Team Marine de Doping Web. Ok, de Team Marine de Doping Web. Pégala, pégala. ¿Qué ya fue? Me la tengo que comer. ¡Desgraciado! A la hamburguesa. Claro. Dayanara me tiene a full dieta, mamita, Santi. Ahora la vamos a apuntar a la madre. Dayanara me tiene a punte palo de... De... A punte palo de hierba, de hierba. ¡Pedio, papá! ¡Bien! Pensamientos impuros. ¡Qué rico! ¡Qué tuco de hamburguesa! ¿Cuántas carnes le metí hoy, Abid? Comía, comida, carne. ¡Qué rica hamburguesa! Porque no solo es cantidad. Es la calidad. ¡Jobio, Bobby! Salud, compañeros, con ustedes Con ustedes, mi gente ¿Qué? ¿Quería que me sirven vaso? ¿Qué es eso? Picadita Picadita, picadota, pues La gente dice chuta y voy a macharla Estoy en macharla, ¿dónde queda? En el barrio Brisas del Mar Atendemos de lunes a domingo A partir de las 4 de la tarde A mí me gusta más picadito las cosas En 3, 2, 1, activa la gente No, 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 mucho, mucho, respira No puede respirar, mi mono Vengan Si no vienen, ustedes se lo pierden Estoy a punto de enviar la dieta a tomar por el Ay, qué bestia Qué buena menestra Qué rico gordo Digo, o sea, qué rica menestra del gordo Un poquito para bajar toda esta brutalidad De menestrita que estuvo rica Tenemos que ir al postre El postre es que era para el señor Para Martín, exactamente A mí Me acuerdo Quieto, quieto Dios mío Perfecto Ahí va a ser como que nunca he leído eso ¿Seguros? Carajo De postre tenemos Tenemos Tres leches de Genaro Tomalá Chuta Maestro, ¿no? Yo por más que una vez quise hacer un 3 A lo mucho llegué a leche y media No te salió No, 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 no aguantaba O sea, no Martín Calle Con quién te gustaría romper la dieta Con Cecilia Cascante O con... Dígala, dígala, a ver, a ver, a ver Soltera, casada, tiene guagua Casada Con tres hijos Tengo... 23 años Casada No, se estaba olvidando Tengo 23 años de afiliada a Lies o casada Casada, casada, casada Ok, perfecto Listo, atención En Twitter La gente pregunta Si su marido la tiene a dieta No Por eso estoy gordita Qué jugoso Es que se ven esas alitas Le quiero meter el diente Primero le olfateamos Qué rico Hay diferencia entre un aletazo Y una alita, ¿no? Qué bestia Es una diferencia brutal ¿Cuál es la diferencia Entre la dieta del lagarto Y la dieta del cuy? No sé No creo que no sepa Cuál es la dieta del lagarto Y la dieta del cuy Vámonos, vámonos Vámonos, Défi Vámonos ¿Qué cree que es la dieta del lagarto? No Qué rica, lita Por Dios ¿Qué? Está soplando Me gustó ¿Cuánto cuesta la salchipapa, mi reina? Un dólar ¿Un dólar? Por Dios santo Un dólar La salchipapa Vete, ñañito ¿Qué esperas? Qué bestia Qué rico Me acuerdo de mis tiempos de colegio Cuando me fugaba Mercedes ¿Usted alguna vez Se fugó del colegio? No ¿Nunca copió en un examen? Tampoco ¿Nunca le gustó un profesor? No Sí Estoy perdiendo las dietas Hoy en las huecas Gracias, mi querida Merceditas Y tienen que venir aquí A romper la dieta En Cero Dietas Martín Calle ¿Con quién te gustaría romper la dieta? ¿Con Cecilia Cascante? ¿O con...? Dígala, dígala A ver, a ver, a ver A ver O con Génesis, su negrita Bueno, vamos a ponerlo para que se vea interesante Con Génesis Con la negrita Ahí ¿Cómo? ¿Qué le dice? Negrito Claro Hamele excelente ¿Sí? Hace rato que no me pego uno Y por ahí está sintiendo un incendio Como este hueco En este momento está sintiendo demasiado calor Con esta patrón Tiene el hueco caliente, Jonathan Perdón Mi huequito está que bota fuego Pero tranquilidad, Martincito Porque ustedes se mandan al buche Una menestra, una costillita, un pollo Lo que sea Y comienzan a sentir un poquito de reflujo La gastritis Uy ¿Sientes que se te queda por dentro? Tranquilo Yo tengo la solución para apagar ese incendio Al instante ¿Adivinen qué es? ¿Cuál? Acitip Apaga el incendio En segundos Es lo más rápido Te tomas un poquito de acitip Y calmas todito el incendio Con su nueva fórmula en gel Obsequio para mi querida Lindo Para que apague ese incendio De vez en cuando Perfecto Y también para Martincito También usted Gracias Por ahí usted anda incendiando Para que baje Para que baje un poquito Más luego le damos uso un poquito Porque vamos a irnos a Claro A empacharnos ahorita ¿Se van con hambre todavía ustedes? Caramba mío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Golosa Acidez y el reflujo Son un problema urgente Los pacientes tomaron acitip ¿Te atreves a comprobarlo? Oficialmente fueron parte del movimiento Locos por Ayudar Gracias por engordarnos a todos Gracias a ti Jonathan A Estrada Producciones Y al programa Locos por Ayudar las Huecas Sobre todo a mis clientes Que siempre me han apoyado Les esperamos de lunes a domingo Uy ya 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 Número de teléfono por favor 0980 85 79 53 Perfecto Aplastante por favor No lo pondrá de florero por favor Muchas gracias De parte de Bicola Le dejo estas colitas Para que refresque Y comparta lo grande Con toda su clientela Chao Pero no te vayas todavía Yo también tengo un presente para ti Y una ayuda para las personas que necesitan Venga por Dios Vete para acá Se desbarató el regalo Vamos un corte comercial Ya venimos Pero antes de eso Tengo una buenísima Y una recomendación pepa Que tienes que saberlo Chécala Pablito clavó un clavito No lo claves Pégalo con pegatanque Y ahora con su nueva fórmula Epoxy Diseñado para pegar todo tipo de superficies Dentro y fuera del agua Y es estético Yañito Viene en color acero Blanco Transparente Y negro Pega al instante Y dura Eternamente Quédate pegado A esta señal Pégalo todo con pega Pegatanque Ya me encuentro aquí en Yavi El centro gastronómico Que se encuentra ubicado en la parroquia Sevilla En donde vas a poder degustar los platos típicos de la cultura Schwarz Bienvenidos Yo me llamo María Pichama Soy de la cultura Schwarz Y es una mujer que cocina delicioso Y nos va a hacer degustar los platos típicos de esta bella y extraordinaria cultura Ellas son mis compañeras Que aquí les van a hacer degustar los ayampacos de mucingi, de polio criollo, muta y cachama Este ayampaco está elaborado con palmito de chonta Y de igual forma una galina criolla que se le hace en pedacitos Se le entrevera con el palmito y luego se le hace el ayampaco Yo entro aquí con mi querido José Ayuy Él es sevillano de corazón y nos ayuda a fusionar todo esto Pues de aquí va a probar también con nosotros de sus riquísimos platos Vamos a sacarle la cabecita Ay pobrecitos, disculpa me señor Uy tienen bastante grasita Son netamente grasitas naturales Grasitas naturales, así se puede Buen provecho, vamos de aquí Uno, dos, tres No bueno, parece un chicharrón Y de parte pues de Locos por Ayudar le hacemos la entrega de este pequeño obsequio para usted Espero que realmente las personas valoren lo que es la cultura shuar y vengan acá a visitarnos Yo le mando a nombre de las mujeres shuaras de aquí de Sevilla A nombre de ella Que lleve este obsequio para el señor Jonathan Estrada Esta pulsera para Jonathan Estrada Y esperemos que las personas pues visiten este hermoso lugar Muchísimas gracias Está calientita la tacita de café vendía Como bajativo con mis invitados Por favor Ceci Ha sido completo Smartecito claro Me gustó, me gustó Acá en mi hueco se come bien Se pasa bien Se come rico Se come rico Quiero presentarles junto a nuestros invitados El motivo, la locura El por qué ellos están aquí colaborándonos Y todo el equipo Esto es Locos por Ayudar las Huecas Chécala Ay que bestia A lo máximo esta Mercedes se pasa Te juro que lindo que me han tratado Aquí en Cero Dietas Tienen que venir Jonathan por favor Para las personas que no tienen hoy Que comer en la noche Mi querida Mercedes Gracias por estar loca por ayudar Esto va directito A sacar muchas sonrisas Chao Chao Hola soy Joaquín y no sé qué hago aquí No sé si estoy viviendo o queriendo morir Un día tengo hambre y al siguiente también No solo soy yo, somos conocíes En el semáforo te veo y comienza mi conteo Limpio tu vidrio y cruzo los dedos Yo te digo jefecito, regale al guito Tú me dices lo siento, no hay nada dignito Al por mí se ha dicho y a mí pasa solo bicho Yo no quise ser pobre, ¿de quién fue el capricho? No somos más que ejemplo Para aprender a valorar Esperamos que llegue Algún loco por ahí La, 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 la ¡Epa! Gracias mi gente linda Esto es Locos por Ayudar las Huecas Gracias mi querida Cecilia Martín Invitados de lujo Por favor Este hueco es de otro nivel Entiéndelo, brother Estamos en el next level ¿Qué tal la pasaron mi querido Martincito Cecilia? La hemos pasado muy bonito Hemos comido riquísimo Nos hemos divertido Nos hemos... Todo Bis Bis Oficialmente señoras y señores Cecilia Cascante, Martín Calle Forman parte del movimiento Locos por Ayudar Aquí tienen sus uniformes, por favor Y una tacita de recuerdo Para que se peguen un cafecito por ahí Un tecito Por favor, un aplauso para nuestros invitados Y a ti te digo Si quieres ver todo el contenido exclusivo Que tiene esta linda pareja para compartirnos No te olvides de seguirnos Suscribirte en todas nuestras plataformas digitales Mañana tenemos contenido exclusivo Y gracias a toda la señal de Coavice Coavice Internacional Nos están viendo desde todo el mundo Gracias por acompañarnos Comparte el capítulo Y nuevamente Martín, Cecilia, un gusto Esto es Locos por Ayudar Las Huecas Chao Hablando de comida, ¿no? Yo le voy a dar nombres Y usted dice si se los traga O no se los traga José Urrutia Usted, mi querida Mafer ¿Cree que dejaste con mucha hambre A todos los hombres Después de tu producción con Playboy? Brian de la Torre Mafer Ríos Ya se me revolvió No, no Locos por Ayudar Las Huecas Llega gracias al loco auspicio de Café Buendía Big Cola Atún de gusto Acitip Y Pega Tanque Un producto más de Estrada Producciones El ayudar no aplica restricciones O no